Hola compas, aquí seguimos dándole su despedida al W900 compas, quería mostrarles el interior de estos tipos de camiones, más para que vean que chingón está la cabina, está super perroncísimo, tiene un chingo de espacio, me gusta como tiene sus switches allí, parece un pinche avión compas, la mera verdad que es un pinche gusto y se siente muy chingón piloteando este tipo de naves compas, para que vean, miren ahí está las puertas, me gusta mucho el color que trae allí, el camión no es nuevo compas, ya está viejón, creo que es un 2005 si no me equivoco, ya está medio correteado, no es nuevo, no es muy nuevo que digamos, pero pues ahí está, miren, todavía se conserva en muy buenas condiciones, muy buen estado, lo que me encanta de este tipo de camiones es el espacio que hay del suelo al techo compas, y pues trae su doble cama, en caso de que vengan algún acompañante con uno, esta es una cama la de arriba, en esta parte de aquí, esto viene siendo una cama, y pues aquí abajo está lo que viene siendo la cama que, pues que uso yo normalmente, esta cama se hace, se hace sofá compas, se dobla y se encoge para allá y se hace sofá, lo que la convierte este camión en perfecto para como traerme las pesas y así, y poder así aquí hacer ejercicio de ese pedo, tiene mucho espacio para ese tipo de abatos que les gusta mantenerse, mantenerse bien, si te estás pensando en la probabilidad de comprar tu camión, te recomiendo no, no lo leo, 900, con el estudio, la cabina de estudio compas, porque es el espacioso que tiene un chingo de espacio, pues hay otros que pues son regulares, tienen la cabina regular, edad, y este no, este, este, pues como se puede apreciar, trae hasta su refrigerador, si yo allí, esa parte de ahí es el refrigerador compas, trae su APU, su pinche aire para que el aire machín por todos lados ahí traen los controles para que pues este si lo quieres acomodar ahí a tu gusto ahí está todo el jale ahí para que lo controle a más gusto al gusto de uno yo traigo mi ventilador compa yo a veces el APU hace mucho ruido en la noche y no se pone a dormir y este pues el reefer también hace mucho ruido pero a veces que vas a cargar no traes nada de carga y no pues no traes nada en la trailada y pues este el pinche ruido del APU como que me desconcentra también y mejor prefiero prender este güey porque acá está otro también otro ventilador que ya viene incluido aquí con el paquete del W1900 y este pues ya es menos ruido y también prefiero estar bien chingón compaño pero pues miren nada más que belleza de cabrón doble pinche techo ya doble que macoco no más bien triple porque están esos dos y enfrente está el otro perroncísimo perroncísimo compas y pues lo traigo un poco medio medio sucio ahorita pero pues no hay pedo más para que vean aquí todo el espacio que tiene este camión aquí entre medio y pues la cámara doble cámara el techo aquí por más alto que esté uno no pegas arriba a no ser que ya seas un cabrón raro que usted es bien pinche gigapona la chingada pero pues ahí está miren ahí tiene su pinche esta onda para conectar la la en caso de que tú traigas una pantalla plasma por ahí que se que se conecte eso lo puedes conectar y pues ya ya miras ahí tu televisión y todo el pedo está muy bien está muy bien equipado trae su ref y como les decía aquí arriba puedes meter un microondas con el pedo muy muy bien este muy espacioso que está este camión compas a mí me encanta eso que está espacioso porque yo sí necesito un poco de espacio y este pues miren la transmisión de estos camiones regularmente va a ser una de 13 compas ahí está 13 velocidades a mí la mera verdad si no es de 13 o de 18 no me gusta los de 10 son muy simples es para los para los primerizos para los amateos pero pues por algo se empieza no compas yo también no sabía como les estaba explicando en otro vídeo que después subiré no sabía manejar estándar y pues hay poco a poco uno va avanzando compas depende de la dedicación y del empeño que le pongas yo hace como unos cuatro años atrás no sabía manejar lo que era un carrito de cinco velocidades y miren ahorita lo que traigo pues todo simple y sencillamente está en la mente compas hay que te lo propongas y le pongas un poco de empeño y si se puede compas así es que pues ahí está ahí está el W900 compas y pues acá está la 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 por qué me dicen el pinche carretonero en la cuestión compas pues yo siempre todo el tiempo jugando con mi fierrito donde quiera como se puede apreciar por ahí es una 45 compas yo menos de eso no cargo no me gusta las 40 citas tan tan chingonas pero pues si es 45 está mucho más perrón es un mp ya cambiando del tema de lo del interior del camión pues les voy a explicar un poquito lo de esta pistola esta pistola fue de mis armas así de mano creo que fue como mi tercera fue mi tercera pistola y las otras dos las vendí pues por ahí de repente pero esta no la vendo ni madres compas esto no la vendo ni madres porque tiene tiene mis los números de serie ya ven que toda la pistola tiene sus cuatro números de serie que pues no no lo voy a poner aquí en la cámara verdad pero los últimos números de serie son mis números favoritos son cuatro números y este pero pues ahí está compas bien perronzota y pues bien nomás ahí está para que miren que no soy culero ahí están los últimos números de serie compas esos son mis pinches números favoritos 6 9 1 3 69 y 3 de compas ya las letras no porque pues ya seríamos demasiado pero pero pues ahí está ahí está el pinche interior del w900 compas espero que les haya gustado muchos de ustedes que andan la carretera pues ya saben ya saben de todo este tipo de camiones de los diferentes camiones que hay todo diferente modelaje de motores de camiones de todo todo el pinche pedo pero para los que no saben a los que les interesa meterse a este tipo de pedos pues les recomiendo que si algún día les dan chance de un 900 este pues traten de cuidarlo porque estos camiones este son la mera verdad una chulada compas una chulada pero pues bueno ya sin nada más que decir compas aquí su camarada carlos arroyo 1028 el pinche cardinal lo que yo no se despide compas y estoy viendo por ahí videitos del de mi jale local compas así es de que pues ahí estamos compas y cambio y fuera pelados fuga